Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el otro tema? Bueno, hay una comisión directiva, hay un club que está aprovechando la cuarentena. Te digo que no sé si mejor que nadie, pero ellos por lo menos le están intentando sacar el jugo. Para eso de Córdoba nos vamos a Santa Fe, porque Unión, como todos sabemos, está sin entrenador oficial desde la partida de Leo Madelon. El primer partido de la Copa Superliga fue dirigido de manera interina por Marcelo Mosset. Y lejos de tomar una decisión apresurada, en Unión están aprovechando la cuarentena. Ya fueron por algunos nombres, como por ejemplo el de Bojboda, que por su trabajo en Chile dijo que no. Han sido ofrecidos muchísimos, pero tanto el presidente Luis Spahn como el secretario técnico Martín Zuccarelli se han comunicado con el representante de un técnico de uno de los 24 equipos de la Superliga y ese es el apuntado, porque saben que el contrato se termina el próximo 30 de junio y es más. Ese entrenador ve con muy buenos ojos dejar su actual club y mudarse a Santa Fe para dirigir Unión. ¿Y me vas a decir o tengo que adivinar? ¿Estás jugando la adivinanza? Dame una pista y yo te digo. A ver, es un entrenador que está relacionado solamente con el club que dirige hoy. Si yo te digo, el nombre del entrenador es sinónimo del club. Es el único club que dirigió en Primera División. Rondina. Unión de Santa Fe ya inició gestiones formales por Sergio El Huevo Rondina, que repito, ve con muy buenos ojos dejar su actividad en Arsenal cuando venza su préstamo el próximo 30 de junio y mudarse con todos sus conocimientos para la provincia de Santa Fe. Que de hecho, también por lo que estuve averiguando, Rondina lo ve con muy buenos ojos, Hernán, porque si bien no es un entrenador de los más grandes, tampoco es que recién está arrancando su carrera profesional. Rondina tiene 48 años y entre otros clubes dirigió, por ejemplo, ya lo sé, pero sería su primer gran salto según la evaluación que él hace. Eso sí. Porque él dirigió a Midland, Cañuelas, Colegiales, Flandria, Excursionistas, Atlanta, Chicago, Dálmine y dirigir a Unión de Santa Fe, equipo que, por ejemplo, viene de jugar dos Copas Sudamericanas de manera consecutiva. Bueno, es algo que Sergio Rondina lo ve con muy buenos ojos, pero así todo, aclaro que él recién se va a sentar a hablar de manera formal con los dirigentes de Unión una vez que termine su contrato con Arsenal en el próximo 30 de junio.